Todo es muela y mentira Todo el mundo contando historias en las redes Haciendo y repitiendo la historia sin fin El cuento conocido La historia del nunca acabar Que si violan los derechos humanos Que si la dictadura Que mira la trampa que están haciendo Que si las mulas van cargadas Que si la historia de toda la vida Y el primer paso que hay que dar Olvídate de contar más historias en las redes No hay ninguna intención de ver a Cuba libre Ni por parte del gobierno Ni por parte del liderazgo Histórico exiliado Ni tampoco los exiliados Que no son parte del liderazgo histórico El único que tiene interés de ser libre Es Liborio Esa masa de gente Ese pueblo Expoliado Esclavizado Que no tiene nada Y no tiene ni con que hacerlo Ni sabe como hacerlo Perdón Muele y mentira Y más mentira y más muela Perdón Mentiras y más mentiras Vamos a contar mentiras Protesto y vuelvo a protestar Contra la mentira Tenemos que acabar Así cantaban los yoyos Los mismos que cantaban Donde está la cutara Que donde está No está arriba Ni está abajo Los yoyos Historias y más historias Aquí el exilio El liderazgo político del exilio No tiene que contar más historias No hay que poner más denuncias Que si los hospitales Están en una situación deprimente Eso lo sabe todo el mundo ya Hay que hacer una conferencia internacional Juntar el liderazgo político Disgregado Disperso Dispersado Por el mundo En esa dispersión En esa Disgregación Juntarlo todo Y formar un comité de trabajo Para crear un equipo de trabajo Con una dirección Con una cabeza al mando Y luego Coger Y hacer un secretariado general Y después que se haya hecho eso Perdón Empezar a juntar dinero Formar el ejército Y buscar Con qué luchar El dinero Entonces ahora Vamos a la acción Es la premisa fundamental De nuestra lucha Lograr la unidad De todo el exilio Interno De todo el exilio Con la oposición interna De lo contrario De historia Cuento Y mentira El mismo cuento De todos los días De qué sirve Que el pobre muchacho Que se llama Orlandito Se pase una noche entera Ahí En una directa Intentando Concientizar Discutiendo Con las ciberclarias Que se meten ahí Que al muchacho Hasta la presión Le va a subir El otro día Lo vi en una directa Y alterado En una transmisión En viva Porque las clarias Comenzaron a A meter el dedo Tú sabes Y el muchacho Perdió los estribos Con su razón Pero No vale la pena Orlandito No vale la pena Perder el tiempo en eso ¿Para qué? Las águilas No cazan moscas Hijo Las águilas Comen presas De De calidad Tú te vas a detener En esa bobería Déjalos ahí Que escriban Todas las boberías Que quieran Si al final Tú sabes Que la recarga Se la paga el Mininga Esos son los mediacaras ¿Te acuerdas Los mediacaras Muy bien quito El Pidio Valdés Que tenían que traicionar Muy duro Ellos son así Entonces ¿De qué vale la pena Que el muchacho O los influencers Estén en eso Si Si esta lucha Esta lucha Si no conduce A nadie A ningún lado Eso es por gusto Eso es empezar A tirar Golpes En medio de la noche En una habitación Sin tú ver Donde está el enemigo Eso es tirar Patadas a ciegas Puñetazos a ciegas Eso no lleva A ningún lado Eso es seguir Postergando El sufrimiento Del Iborio Seguir entreteniendo A todo el mundo Haciendo dinero Todos los que viven Para entretener Y la dictadura Ganando terreno Entreteniendo a la gente Con la empresita La Mimime Esa Y la Mimime Es Y que si le vamos A dos huevos Y tres papas Que sembramos Alquizar Y así se le va A la vida Al pueblo de Cuba Así se han ido 63 años Y se van a ir 63 mil más Esa muchacha Que cantó la canción Que a la revolución Le quedaban 60 mil millones De años más Se equivocó No son Señorita No diga 60 mil millones De años más Diga que es eterna Para redondear La cifra Y el número Es eterna Porque mientras Exista un exilio Que no se ponga De acuerdo Mientras exista Una sedición En Santa Rita Y otra en Lagunas de Varona No podrá Invadirse Occidente Y no se podrá Terminar la guerra Tú tienes que mirar El caso De Fidel Castro Si Fidel Castro Volviese a nacer hoy ¿Qué tú crees Que fuera Fidel Castro Candonguero? ¿Qué tú crees Que Fidel Castro Anduviera atrás De un permiso Para una Mimimez De esa Una Mimipres Tú crees Tú crees Que Fidel Castro Estuviera en el aeropuerto Internacional De cualquier país Del mundo Cargado de bolsas Y de paquetes Para Cuba Tú crees Que Fidel Fuera mula Tú crees Que Fidel Fuera un influencer Hablando con un teléfono Detrás de En las redes sociales Contando historias Y cuentas No Fidel Castro Hubiese armado El movimiento 26 de julio Otra vez Hubiese planeado Atacar los cuarteles Otra vez Hubiese Se hubiese exiliado Otra vez Hubiese dicho El histórico Alegato La historia Maxolvera Hubiese venido En el Granma Otra vez Si hubiese Alzado Otra vez En la sierra Y hubiese Triunfado Otra vez Y hubiese Estado En Giron Otra vez Y hubiese Estado En la crisis De octubre Otra vez Y hubiese Estado En la limpia De la escambraya Otra vez Y hubiese Muerto Con toda La gloria Que murió Como un tirano Pero con gloria Y hubiese Hecho Todo lo que Fidel Castro Hizo Y lo mismo Hubiese Hecho Raúl Castro Y Ramiro Valdés Y todo El que Hizo Lo que Hizo Si Fran País Vuelve A nacer Vuelve A caer Ultimado Por las Balas Luchando Con un Arma Por la Libertad De los Que Creía Por su Pueblo Y así Hubiese Muerto Manzanita Y hubiesen Todos Hecho Lo mismo Gubermatos Hubiese Pasado 20 años Preso Por su Dignidad Y Camilo Hubiese Muerto Como murió O como lo Mataron Y nosotros Contando Historia Haciendo Cuento Y que Mira Como Está El Hospital Ya Sabemos Como Está El Hospital Y que El Cartón De Huevo Vale 800 Pesos Ya Sabemos Que El Cartón De Huevo Vale 800 Pesos Y Y Que Y Que El Nieto De Raúl Castro Se Ama El Cangrejo Ya Conocemos Al Cangrejo Y Que Mariela Castro Come Langosta Ya Sabemos Que La Señorita Le Gusta El Suculento Plato De Marisco Ya Sabemos Todo Eso Ay Pero Que Están Presos Ya Sabemos Que Están 30 Años Ay Pero Que Mira Que Las Mulas Ya Sabemos La Indignidad De Los Indignos Hace Falta Juntarse El Exilio Polito En Un Solo Movimiento Con Un Solo Pensamiento Con Una Sola Plata Forma De Lucha Con Una Cuota De Cotización Para Juntar Plata Hacer Un Plan De Trabajo Y Comenzar A Luchar Por La Libertad Hasta Tanto No Se Haga Lo Que Te Digo Vamos A Seguir Dando Muelas Ya Te Dije Amanecerá Y Veremos Para Seguir Oyendo Y Contando La Historia Sin Fin El Cuento Del Nunca Acabar El Sonata Ex Deo Libertad S Co- In Piında